¿En cuáles posiciones que ha intentado demostrar que es buen técnico? ¿En la posición de Odebrecht? ¿Por qué no coge fama aquí? A los políticos le dan fama, todavía en las posiciones. Él era supuestamente el gran técnico de la Lodime. No, no, eso era en un par de meses que iba a resolver. No, 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 eso, deme eso el jueves, el lunes que está resuelto. Es un buen técnico. No, pero él tiene información, es un individuo que maneja. Pero dime, ¿cómo se ha traducido eso en beneficio para el pueblo? Bueno, eso es otra cosa, Sócrates, Mercedes. No lo vea de manera tan unilineal. Eso no es unilineal, amado. Hay que decir que el furanito tiene tales dotes y esos dotes no le sirven de nada. Él era del ministerio. Para el beneficio de la humanidad, de la sociedad. Pero le sirve para el beneficio de él, Sócrates. Economía y desarrollo, Sócrates. Economía y desarrollo de Odebrecht. Y ahí fue que hizo el negocio. De Odebrecht. Ahí fue que salió negociando. A veces yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible, por ejemplo, que una persona que se disputan la principalidad de unas siglas y cuyos miembros principales pasaron por un círculo de estudios y que fueron formados moralmente por un tipo como Juan Bó Vienen y ponen personas tachadas como delincuentes a dirigir un partido y no pasa nada? Bueno. Lo justifican, lo justifican, se quedan tranquilos, se quedan callados, lo aplauden, la prensa les da la resaltación que no merecen. Coño, pero ellos se están diciendo que ellos son la moral de este pueblo, que ellos son estos, que los que se van son los malos, que los que se quedan son los malos. ¿Tuviste alguna sanción durante dieciséis años a miembros de ese partido? Ay, santísimo, Padre Santo. ¿Tuviste alguna sanción disciplinaria? Pero ustedes tienen que ver también los matices, porque ese, yo sigo insistiendo en que Socrates está haciendo un análisis unilineal. Porque hay una cosa, hay dirigentes del PLD que están presos por cuestiones de corrupción. Eso santísimo. Y hay casos de corrupción que involucra a dirigentes importantes del PLD que han sido aireados y están en la justicia, Socrates. Eso no ha sido una política de Estado de trancada gente. Bueno, y entonces ¿de quién es la política? No, pero es que no, es que... Eso tiene que decir algo, Socrates. Es que partir, partir de un juicio tuyo, de que mi análisis es unilineal, no va a darte la razón. No, no, estamos de acuerdo. Simplemente ponemos una etiqueta a mi razonamiento que tú no debías hacerlo. No, estamos de acuerdo. O sea, tú debieras contradecirme con una idea y no con una etiqueta. El PLD y ninguno de su gobierno, como no lo demostró tampoco el PRD, ha estado interesado en combatir la corrupción. Ha sido fuente de corrupción. Eso es verdad. De los partidos más corruptos que ha tenido este país. Tiene 150 expedientes el Chivado y tal vez un caso... ¿Cómo vienen ahora? El discurso no tiene ningún punto de por dónde entrar. No te discuto una parte, pero por ejemplo... Y venir a decir que... Te admito que Le Monta es un buen técnico. Yo lo que he preguntado es en qué se ha traducido ese beneficio del pueblo. Si tú me dices en tal y tal cosa, con eso me cierra la boca. Y yo te puedo decir que eso no tiene absolutamente nada que ver con tus condiciones profesionales, intelectuales. No tiene nada que ver con que tú no pongas eso al servicio de los demás. Si tuviste la oportunidad, sí. Porque el problema es que tú la tengas... No, no, no. Es un problema particular de los humanos. Pero tú tienes una forma de discutir que si el juicio no coincide con el que tú tienes, tú le endilgas a otro la posición de equivocado. Yo no estoy de acuerdo contigo. No, no, no. Pero tú debes decirme, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero no digas que yo estoy equivocado. Corrijo la expresión. Porque tú puedes saber que... Exacto. No estoy de acuerdo contigo. Eso es una discusión de avance. No estoy de acuerdo conmigo. Muy bien. Ahora, ahora, oye esto. Dime esto. Este hombre de la onza es un alto dirigente del PLD y está preso por un problema. Muy bochornoso. Caso muy bochornoso que ya no podían decir que no. Bueno, pero no solamente él. Hay otro. Y lo tienen como un rey ahí. Y este estuvo preso y todo el mundo sabe que está vinculado y lo admitió y lo ponen como presidente.